El ransomware es un tipo de software malicioso que impide a los usuarios acceder a su sistema o a sus archivos personales y que exige el pago de un rescate para poder acceder de nuevo a ellos. La recomendación siempre será no negociar con criminales. Desafortunadamente mucha gente ha pagado y no ha recuperado el dinero y casi siempre lo piden en criptomoneda tipo bitcoin o en monero, que son monedas digitales que es muy difícil trazar hacia dónde finalmente está llegando este dinero. La recomendación es siempre ten tu backup, pero si ya te pasó, hay herramientas forenses, a veces hay situaciones donde esas claves son liberadas por Interpol o el FBI, porque muchas veces en las redadas que ellos hacen en internet logran recuperar los servidores donde están las claves o las llaves para poder descifrar la información o para romper la encriptación que cogieron de estas bandas criminales. El primer paso en la prevención de ransomware es invertir en un excelente programa de seguridad informática, algún programa con protección en tiempo real diseñado para frustrar los ataques. Con relación a las recomendaciones empresariales, hay un tema muy delicado ahora con el tema de pandemia y con el tema de los teletrabajadores. Muchos de las conexiones remotas que están haciendo los empleados hoy en día son desde los computadores de sus casas, que muchas veces las licencias son piratas o son computadoras que tienen virus o que los niveles de seguridad son mínimos. Las recomendaciones siempre serán, ten tu antivirus al día, monta los parches de seguridad y en el caso de las compañías empezar a generar unas políticas de profilaxis o de limpieza digital en esas computadoras o inclusive en los teléfonos celulares o tratar de separar la computadora del hogar del computador empresarial, aunque muchas veces no es posible por temas económicos, pero por lo menos tener esos protocolos donde yo por lo menos limpio la máquina. Otras formas de hacer frente a una infección con ransomware es descargar un producto de seguridad conocido para la desinfección y ejecutar un análisis para eliminar la amenaza. Puede que no recupere todos sus archivos, pero con seguridad la infección se habrá solucionada. En el caso de ransomware, que bloquea las pantallas, puede que necesite realizar una restauración completa del sistema. Copias de respaldo. No hay nada mejor que tener un buen plan de contingencia y un buen plan de respaldo. Muchas de las compañías que han sido víctimas de ransomware, muchas nunca se recuperan. Es decir, se encriptan las bases de datos de sus clientes, sus fórmulas de productos, sus procesos y muchas veces no vuelven a recuperarlos. Hay compañías que se han quebrado completamente con estas situaciones. Entonces tener dos o tres copias de seguridad que no estén metidas en el mismo equipo que puede ser víctima de un ataque informático es realmente la mejor forma de protegerse. En ninguno de los casos se recomienda pagar. Con esto lo que conseguiría sería animar a los ciberdelincuentes a lanzar ataques adicionales contra usted o contra otras personas. La recomendación siempre será no pagar, primero porque normalmente no son cifras bajas. A veces piden 15, 20, 30, 40, 50 millones de pesos para recuperar un sistema de estos y no hay garantía de que realmente te entreguen la llave de cifrado. ¿Hay casos que han entregado las llaves? Claro que sí. Es muy a criterio personal, pero nuestra recomendación desde el mundo de seguridad informática siempre será no pagues. Si usted ha sido víctima de este ciberdelito siga la siguiente recomendación. Denuncia en CAI virtual, denuncia en fiscalía, elabora tu escrito, llévalo a una fiscalía o entrégalo con copia a las autoridades correspondientes para que empieces a generar conciencia de lo que está pasando. ¡Gracias!